Dream Quest nos lleva a vivir una aventura de ensueño, y si no, me lo decís ahora. Pues aquí está el despliegue de este Dream Quest, os cuento, tenemos el libro de historia, la espada del soñador, que es un poco el centro del juego, y tendremos dos jugadores, por tanto dos personajes, uno será el guardián, tiene tres fichas de guardián y tendrá un indicador de puntos de sueño que empieza en 7, además de un dado, y el otro será el soñador, que empieza con tres fichas de pesadilla, el marcador en nivel 7 y también uno de los dados. Tenemos cartas de tesoro, estas cartas especiales de gesta que ya nos dice aquí, que mejor no verlas hasta que no se nos indique para no desvelar la sorpresa, y unas cuantas fichas más que se pueden utilizar durante el juego. Al final este juego es muy sencillo, es ir viviendo una aventura, es casi un libro juego, simplemente empezamos y vamos leyendo esta especie de libro o medio cómic, nos va contando qué vamos haciendo, y aquí tomaremos las típicas decisiones que nos irán ir a una página o a otra. Cuando llegamos a una página tendremos que resolverla, tomar decisiones para ir a una página a otra, como lo de Vivir tu propia aventura, y en ocasiones nos encontraremos con un enfrentamiento. Cuando nos encontramos con un enfrentamiento como este, lo primero que tenemos que hacer es coger las fichas para utilizar en este enfrentamiento. Por aquí, por ejemplo, serían dos fichas de estas, bueno, no tengo aquí a mano dos, vamos a poner estas dos, serían las que hay que enfrentarse, y simplemente pues los jugadores lanzan los dados. Por cada resultado que tengamos que coincida con el símbolo, fijaos, este sería el de espada, pero aquí no hay espada, estos son dos símbolos de estos. Podríamos quitar uno, por ejemplo, si esto hubiese salido así, podría quitar una de estas fichas, quedando solamente otra disponible. Una vez que hayamos hecho la tirada, comprobamos si aún quedan contadores, aún quedan fichas, todavía queda. Por tanto, tenemos que recibir daño, el daño de la prueba, en este caso sería un punto. Si en la tirada hubiéramos sacado algún escudo, bueno, aquí no tenemos escudos en estos dados, ahora os cuento la personalización, pero podemos sacar escudos, nos protegeríamos de daño, o el guardián puede descartar sus fichas de escudo para intentar defenderlo. Además, hay un resultado especial, que es la estrella, que simplemente es lo que dice aquí, si hubiese sacado el guardián, una estrella sería como un resultado de defensa, si hubiese sacado una estrella el soñador, sería como un resultado de estos que podríamos quitar una ficha. Bueno, y no tiene más, la resolución nos dice si tenemos que coger cartas de tesoro, en ocasiones nos dirá si tenemos que tomar cartas de gesta, que no os las voy a enseñar, pero bueno, son cartas más grandes, etc. Y luego, como os decía, hay una personalización, en el manual vienen unas pegatinas para pegar, por ejemplo, para los dados, para tener más resultados en los dados, o otra serie de pegatinas para mejorar nuestros personajes, porque tendremos que crear el progreso del personaje aquí en la parte de atrás, haciendo que esto sea una aventura un poquito en legacy. Pues ya lo veis, sencillito este Dream Quest.